martes 7 y media de la tarde hace un huevo de calor nos vamos a correr por el jardín bueno pues oye vuelta a la rutina ya en los madrid esta semana vuelta a los caminos de san agus, voy a dar una vuelte por la de esa, 13-14 kilómetros a ver si sigue todo en su sitio qué calor aquí, me quiero ir a soria, menos mal que hoy es martes y el domingo estamos corriendo en cobaleda, el viernes en navaleno y el domingo el desafío urdión que por fin llega con ganas pero ya os digo siempre demasiado pegado el verano que parece que por ahí no os dejéis llevar, estáis en forma, pero el Richard no, la báscula no miente y ayer me pese más 4 kilos, 4 kilos de felicidad eso sí símbolo de haber pasado un buen verano que aún así entrenado y todo, imaginaros si te dejas llevar del todo, eso tiene que ser el apocalipsis, cierto es también que yo tengo facilidad para coger y perder esos kilos, o sea que tal como han venido entre un urbión un par de semanas más, adiós 4 kilos de felicidad que míos no son, a tomar por culo camiseta, es un calor mortal, y yo no aguanto más, ya lo siento por la escena pero espero que youtube no lo censure por disgusting desagradables, y chicos ya lo siento el plan para esta semana, pues a ver, ayer hice fuerza, hoy este rodaje, unos 14 kilómetros tranquilos mañana haré la fuerza, el jueves haré un pequeño rodajillo en pista que volvemos con los entrenos de nosotras después del verano, sin forzar ni nada, a ver a los compis y dar unas vueltecillas ahí a la pista el viernes nada, viajar a navaleno, el sábado lo más tranqui posible, a lo mejor una cervecita así cae o dos, más seguro que no, pero igual dos, comer bien esta semana, descansar, sábado por la tarde ir a por el dorsal, con ganas de ver el ambientillo por allí, coincidirá que es el desafío urbión open, la carrera corta que se hace el sábado por la tarde, ver un poco el ambiente, la gente, saludar a un montón de amigotes que seguro que vemos por ahí descansar bien, y el domingo, como la noche de reyes, dormir incómodo, levantarnos con un poco de sueño pero con muchísimas ganas al final he visto ahí que pasaba por un segmento que tengo fichado, que no es que yo sea de tener ninguna estrellita extrava ni nada parecido, pero aquí hay un segmento de dos kilómetros y pico, todo para arriba que no está tan caro, por los tiempos que he hecho, así que nada, me he enciscao y con la lengua afuera llevo apenas 7 kilómetros y me va a tocar andar a bajar un poco la pelota esta que se me ha hecho aquí madre de dios, ¿y cómo os lleváis vosotros con los segmentos de extrava? bien, mal, regular, me harían mogollón de ilusión que alguno aquí me dejarais en comentarios que sois coronita com, o como se diga, de alguno de los segmentos de vuestra zona estaría muy proud of you que por no tener, no tengo ni el segmento de las escaleras de mi casa, madre que desastre en cuanto al tiempo para el domingo, pues a día de hoy dan bueno parece que esta semana hay tormentas, va a ayudar un poco estos días pero para el fin de semana no dan lluvia de momento y el domingo 25 de máxima, 10 de mínima incluso hasta calorete, es eso pero bueno, todo puede cambiar de aquí a tantos días y lo último ya del desafío Urbion, que llevo unos vídeos metiéndose una chapa de órdago el objetivo único, como casi siempre, disfrutar, sufrir lo mínimo o lo justo y la estrategia va a ser conservar mucho mucho todo lo posible dentro de cumplir los tiempos de corte y demás hasta el kilómetro 20 ambas cuerdas en la segunda mitad se me ha hecho mucha bola los tres años anteriores y a ver si este año guardando un poquito o mucho, todo lo que pueda llego a disfrutar del segundo tramo y ya está ahora os cuento alguna otra cosa pero hasta aquí capítulo Urbion venga, hay tres cosillas breves una quitarme el sombrero y felicitar a un montón de compis de MT3 por sus actividades de este verano a todos en general y a algunos en particular especialmente a Bea por haber hecho ese carrerón race de planeto algo así me parece que se llama en Georgia 250 kilómetros en 6 días autosuficiencia chapo absoluto a Juan Luis por haber hecho una de las pruebas de UTMB a Charlotte que si no se ha subido a 6 o 7 podios en este mes no se ha subido ninguno a quien más a Raúl que se ha hecho como medio camino en Santiago una sentada o no sé qué barbaridad en fin al escuadrón suicida a Esthercilla que se sube a su cerro días y días también a Pedro a Fran a Palomares que han corrido carreras vale a todos que hay muchísimas ganas de juntarnos y espero que os salga súper bien la carrera de Guadalix de este domingo 5 que por cierto todavía os podéis inscribir que la dirigen Miki y Fran con mucho cariño vamos MT3 ganas locas de veros segundo este fin de pasado ha sido semana UTMB y no sé vosotros pero yo me he pasado horas pegado viendo las retransmisiones menuda flipada entre los comentarios de de que mola un huevo y la chica que estaba con él que no recuerdo su nombre pero también que lo daba muy bien y hacían un gran tándem me he tragado un montón de horas de retransmisión alucino lo profesional que está ya esa carrera que se puede seguir en directo hay a camera runners que le llaman había en bici drones cámaras fijas una pasada me ha flipado y es acojonante poder seguir durante un rato o todo el rato que quieras básicamente a los élites de este deporte menudos animales como corren criaturas y tercero y último informaros que está llegando un nuevo pedido de camisetas de super trail por el jardín de los dos modelos que hay en multitud de colores tallas formas si no sabéis de qué os hablo os dejo por aquí un enlace para que veáis las super camisetas tan molonas del canal me podéis preguntar o hacer pedido lo que os dé la gana bien en los comentarios bien en mi mail que está abajo en la descripción o a través de mi instagram que es arroba richard como queráis pero no os quedéis sin vuestra camiseta que en breve voy a pedir nuevas y también a ese hilo estados atentos porque este otoño habrá muchas novedades camisetas otros productos diseños packs para navidad en fin múltiples cosas que tengo a super nuri y su cerebro castigados sin postre hasta que no desarrolle todo lo que tenemos en la cabeza y hagamos productos muy guapos que sé que os están molando a todos los que habéis pillado las super camisetas este verano así que lo he dicho echadle un ojo y si os apetece o cualquier duda pues me decís bueno pues ya llegando a casa entreno finiquitorum unos 14 kilómetros hora y media 300 positivos más o menos tranquilo quitando ese segmento que ahora miraré a ver y nada que el próximo vídeo ya el desafío urbión así que que tengáis buenos días y nos vemos en el siguiente vídeo amiguitos